Música Ya se fueron las flores y hielo el infierno y tu ni me miras Después los heridos se llevan el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego pasarlo sería lo primero Música Música